Hoy algunos niños se levantaron con un mensaje muy especial, pese a la contingencia, ya que ellos saben que este 30 de abril es su día. Son unos seres por quedarse en casa. Quédense en casa, quédense mucho y feliz día del niño. Su nombre es el Comandante Alegría. Es payaso y bombero. Salió a las calles a bordo de su camión para felicitar a todas las niñas y niños por su día. Con el motivo del Día del Niño, para felicitar a todos los niños, ya que los niños no pueden salir ahorita de sus casas. Nosotros optamos por nosotros salir a las calles con las debidas precauciones. Estos héroes provocaron cientos de sonrisas en los pequeñitos, que los veían desde su casa, siendo una gran sorpresa. Los niños se ven muy contentos, se ven felices después de perdida de recibir este pequeño detalle. Y es que ni el coronavirus impidió que los pequeños del hogar festejaran en su día. Paulina Limón, Azteca Noticias.